Se ofertaron 1.700 vacantes en la Tercera Feria del Empleo Guadalajara, donde 70 empresas de diferentes rubros se expusieron en la esplanada del Instituto Cultural Cabañas. Durante la ceremonia de inauguración de la Feria del Empleo, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que la meta para este 2015 es incorporar a 143.000 personas a una actividad laboral en Jalisco. Señaló que entre enero y mayo, el Servicio Nacional de Empleo atendió a 140.000 personas, de las cuales 57.000 obtuvieron algún trabajo, explica Jorge Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Pero no es suficiente. Son 143.000 personas que debemos de generar condiciones para que se puedan incorporar. Por su parte, personas de la Tercera Edad o con alguna discapacidad, que llegaron desde muy temprano para informarse de los empleos que se estaban ofertando, indicaron que es difícil poderse emplear, ya que la oferta laboral es escasa. Habla Armando Rodríguez, quien acudió a buscar empleo. Hay mucha competencia, ¿no? Ya hay pocas vacantes. Entonces, igual la edad, mientras más edad, pues más o menos probabilidades hay de que uno encuentre. ¿Has tenido oportunidad de conocer los alumnos aquí en esta zona? Este, he visto algunas, pero por ejemplo, mientras más capacitado esté uno, pues menos posibilidades hay porque muchos jóvenes también están en competencia. El Instituto Nacional de las Personas Adultas, además del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, brindaron capacitaciones y servicios, mientras que la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara capacitará a 165 beneficiarios y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco lo hará con otras 100 personas a través del programa BKT. Con imágenes de Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña.